Y aquí las glosas de hoy. José Raúl Mulino se postuló para presidente por sede. El excivilista que habla pestes de los civilistas. Al que se le cayó el caso no por falta de pruebas, sino porque eliminaron las pruebas del expediente porque la fiscal se pasó del tiempo de la investigación. Ajá. José Raúl Mulino. Él se postuló. Y lo hizo acompañado de Mario Martinelli, lo cual indica que ese será el candidato de Martinelli. Aunque Camacho apoya a Francolini. En fin, nos esperan unas elecciones de altura. Y de paso, ya veremos si esta candidatura es irrevocable o es como la renuncia. Y el otro que se postuló fue Sarasqueta. Que cuente por qué pagó lo que debía de su edificio con un cheque que rebotó, por favor. ¿Tan mal está la cosa? Ajá. Y hoy va Rómulo Rux a postularse. Y Francolini. Bueno, ese último manda a alguien porque está detenido. Les digo, elecciones de altura. Y la jueza de garantías, Kenia Marín, decidió mantener suspendido al juez Felipe Fuentes, el que disquevotó los documentos de Financial Pacific. Hasta el primero de julio que vence la investigación. Yo asumo que ese mismo día los van a destituir, ¿no? Mínimo. Y revisarles sus cuentas bancarias. Porque si no, estaríamos frente a otro capítulo más de Aquí no pasa nada. Y después de la glosa en la que conté que Mariela Ledesma y Ricardo Lombana le dieron una buena arrastrada cabacho, él me escribió diciéndome que después no me quejara. La vez pasada me llamó Flor Cadáver en Twitter y borró el tweet. Y cuando le escribí por WhatsApp que se portara bien, me dijo que ese era el nombre de una flor. Ayer, luego del chat, tuiteó que lo que pasaba era que yo estaba enamorada de él. Ahora resulta que estoy enamorada de cada hombre del que hablo y con el que hablo. Estaría enamorada de Medio Panamá, pues. Por favor. Además, eso de después no te quejes y Flor Cadáver, en cualquier país civilizado es una amenaza. Pero le digo, yo no le tengo miedo ni a usted ni a nadie porque yo voy con la verdad. Y mi mensaje a todos, no solamente a él, si quieren que lo suelte, pórtense como ciudadanos decentes. Eso depende de ustedes, no de mí. Y el escándalo de ayer, porque aquí tenemos uno por día mínimo ya, fue la carta que le mandó el Contralor a Yanivel Ábrego diciéndole que hay 11 diputados que no presentaron ninguna sustentación que comprobara que su personal de la 080 prestó servicios al Estado. O sea, o botellas o contratos inventados o simplemente son irresponsables y no les dio la gana de rendir cuentas. Y los diputados son... De todos los partidos, pa' que no se diga. Y pues esa gente no recibirá salario este mes. Excelente que el Contralor esté poniendo orden. Solo me queda una duda. ¿Por qué sí les pagaban antes? ¿Por qué Contraloría sí refrentó esos pagos antes? Y quisiera saber, ¿por qué no le suspenden los pagos a todos? ¿O por lo menos por qué no van a los circuitos de todos los diputados y verifican que en lo que en teoría trabajan esos emplanillados no sean hacerle campañas a los diputados? Es muy fácil hacer auditos en las oficinas con aire acondicionado. Es muy fácil que ahí les disfracen las realidades. Sería bueno ir ahí a los circuitos y verificar en qué trabajan esos emplanillados y ahí sí decidir quiénes merecen cobrar y quiénes trabajan en la reelección de esos diputados. A esos, a todos esos, suspéndanle mi salario. Y sigo pedaleando con la planilla 080, la 172 y todas las demás. ¿Cuándo nos van a dar los informes de los diputados? Cuando se los exijamos. Ajá. Y ya salió ASEP diciendo que lo de penalizar el uso de paneles solares era solo una consulta pública para, oigan esto, que todas las instalaciones de autoabastecimiento y leo se acojan a una tarifa con demanda con el propósito de que los usuarios paguen razonablemente por los servicios que obtienen de la red y que inclusive con el pago de las instalaciones solares ellas son rentables. No pagar por los servicios de la red aumenta la rentabilidad del que instalan los paneles, pero a costilla de los que no tienen paneles instalados. Ajá. Yo pensé lo mismo. Eso no lo entiende ni él. ¿O será ese el propósito? Que no entendamos. Bueno, yo lo leí 47, 48 veces y se nota la inclinación a sí penalizarlo. Pero en todo caso, eso no se debería ni consultar. Mañana nos cobran por poner aires de inverters, pues. Lo que tienen es que incentivar para que más gente ponga paneles solares. Y más tomando en cuenta que ese es uno de los objetivos del desarrollo sostenible. Hoy ayer salió el vicecanciller Luis Miguel Incapié diciendo que los 100 mil dólares del viaje a Rusia son porque movilizar el presidente cuesta y porque hay que tener por si le pasa algo a los 4 mil panameños que van a ir al Mundial. Pero que si sobra algo, se devolverá. Ojalá tres cosas. Que lo que diga sea cierto, que no sea plata para la manzanillera y que no pase nada. Y yo quiero ver esa plata de regreso. Y los saluditos de hoy le van al ministro del MOC. Ministro, la nueva, entre comillas, calzada de Amador ya está vuelta a nada. Toda reventada la malla asfáltica. Ondulaciones, huecos. Nos cobran millones para hacer porquerías. Esa obra la inauguraron el 8 de abril del 2017. Hace un año y un mes. No hay derecho, ministro. Y estas fueron las glosas de hoy. Si quieren compartirlas, estarán en las redes de Ecotv, telemetro.com, rpsradio o arrobaflormisrach en cuenta de Twitter y de Instagram. También pueden revivirlas en la sección de noticias de la aplicación Medcom Go. Que tengan un excelente día y nos vemos mañana. Somos ECO. Tu referencia.